Noticias de la Lupa Araucana le hace seguimiento al contrato millonario de pavimentación del dique vía en el municipio de Arauca. Aún continúan paralizados los trabajos de esta obra. Noticias de la Lupa Araucana le hace seguimiento al contrato número 650 para el mejoramiento de rehabilitación en pavimentación del dique vía en el municipio de Arauca por un valor de 18 mil millones de pesos. Las cámaras de televisión de este medio de comunicación recorrieron algunos tramos del dique entre Caño Jesús y el barrio Divino Niño y vean lo que encontramos. Mientras que realizábamos el registro fílmico, uno de los trabajadores que permanece en la obra llegó hasta donde se encontraba el equipo periodístico para que nos identificáramos. ¿Y eso de parte de quién viene? De la prensa. Ah, de la prensa. ¿Qué pasa que no hayan iniciado a trabajar? No, pues tenemos pensado reiniciar esta semana que viene. Pero ocho meses lloviendo. El contrato está del 27 de diciembre. No llaman, sino está aquí este pedacito. No, la parte de adelante también está acá. ¿Vas allá? Pues no todas, pero sí. Quiere echar el vistazo también para que vea. Sí, ahorita ya está ya. El equipo periodístico siguió realizando su trabajo en el sector del dique Vía en Caño Jesús, cuando nuevamente fue abordado por el mismo trabajador que teníamos nuevamente que identificarnos. Solamente estoy preguntando. Por eso es libre, ustedes no se preocupen, es por cuidar sus maquinarias, sus cosas que no las van a robar, el resto aquí cualquiera puede llegar a grabar. ¿Esto no es privado? No, solamente le preguntaron, no sé cómo se llama. ¿Periodista? ¿Un periodista? Aquí le preguntan al jefe, ¿un periodista vino a grabar? Más esto es público, esto no es privado, no es de nada, esto es del gobierno, esto es de Arauca. Según la disculpa del Consorcio Unión Temporal de Ingeniería Araucana, es que por la temporada del invierno no han podido continuar con los trabajos. Noticias La Lupa Araucana seguirá realizando el seguimiento a este millonario contrato de la Gobernación de Arauca, que al parecer estaría en manos del hermano del gobernador, Francisco Pacho Alvarado. Noticias La Lupa Araucana